Seguimos con más información. El alcalde del municipio Alberto Adriani Juan Peña exhorta al gobierno nacional a designar los recursos para la cancelación del aumento salarial del 30%, el cual entró en vigencia desde el primero de mayo y fue decretado por el presidente de la república Nicolás Maduro. Hoy en nombre y representación de los trabajadores, trabajadoras y de los obreros de la alcaldía del municipio Alberto Adriani me quiero dirigir al gobierno nacional para exigir al señor presidente de la república que no solamente nos conformamos con el aumento, con el puro anuncio no se paga el aumento a los trabajadores, el aumento se paga con la plata que tienen que enviar. Recordó que este es el segundo aumento realizado este año por el jefe de estado. Asimismo, aseveró que la medida no solventará la inflación que enfrenta el país. Esto nos hace que nuestro gobierno, que hasta el 31 de diciembre estamos solventes con todas las incidencias salariales, no le debemos nada al personal por concepto de incidencias salariales, pero que ahora nos crea un pasivo, un pasivo porque el gobierno sí, decreta un aumento en marzo, pero es puro el anuncio, no manda la plata. Y decreta otro aumento a partir del primero de mayo, pero es puro anuncio, no manda la plata. Nosotros aprovechamos de, aquí con todos los trabajadores, de exigirle al gobierno nacional que nos envíe los recursos para nosotros pagar el aumento salarial. Con el puro anuncio, repito, con el puro anuncio no se paga el aumento, con eso no se come, con eso no se vive, se medio come y se medio vive porque tampoco ese aumento alcanza con la plata cuando la depositen. Una vez que la depositen, nosotros podremos pagarle el incremento a nuestros trabajadores y a nuestros obreros. Por último, Peña aseguró que de no obtener respuesta por parte del gobierno nacional, no podrán pagar el incremento a sus empleados, medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Para Noticias, Beth Yesenia Cárdenas.